Las entidades malignas abundan en Minecraft. Existen cientos de rituales que aseguran invocarlos, pero son pocos los que han logrado conseguirlo, y más aún aquellos que logran documentarlos en video. Leik es una entidad que se incorpora al universo de entidades malignas. Muchos dicen que aquellos que logran documentarlos no vuelven a ser los mismos. Son pocas las apariciones reales. Agradezco a mi amigo Mordecai Minecraft ya que se ha encargado por años a recopilar y documentar apariciones en toda la comunidad de Minecraft. El día de hoy te presento 6 impactantes y reales apariciones de Leik en Minecraft. Número 6 Este avistamiento es muy conocido. El jugador era famoso por documentar distintos avistamientos y compartirlo con sus fans. Usaba métodos como semillas malditas y horas específicas de la madrugada para comprobar estos mitos. Finalmente, al realizar uno con éxito, obtuvo lo que quería ver. Pero después de eso, se arrepintió por completo. Número 5 En este video, se logra ver cómo el jugador se encuentra grabando su mono de supervivencia. Finalmente, después de realizar varias tareas normales para lograr subsistir, escucha pasos extraños, como si alguien caminase en madera. Decide salir fuera de la casa y lo que encontró lo dejó traumado para siempre. Su juego y el programa de grabación se detuvieron y lo último que se pudo ver fue que estaba siendo perseguido por Leik. Número 4 Esto es algo nunca antes visto. Este jugador logró filmar las señales malignas de Leik. Si no sabes a lo que me refiero, te explico. Esta entidad maligna se anuncia con señales, marcas extrañas en forma de L, cruzas en el suelo y cosas de ese estilo. Esta filmación nos advierte que nunca tratemos de invocarlo en nuestros mundos. Leik lo estaba vigilando. Número 3 Se cree que Leik es más que una simple entidad en el juego. Hay quienes aseguran que puede controlar aspectos de Minecraft. Por eso, es que nadie logra filmar lo que sucede después de enfrentarse a este ente. Siempre, las grabaciones son detenidas. La pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Qué es lo que quiere? Jamás lo sabremos. Número 2 Este film es corto, pero bastante extraño. El usuario se encontraba minando en una cueva cuando de repente, Leik apareció. Solo se logra ver cómo intenta escapar de esta maldita entidad. Número 1 Este video está en este puesto debido a la magnitud de lo perturbador que puede ser. Había comentado que Leik no era una simple entidad, que siempre podía controlar distintos aspectos fuera del juego. En este video, podemos ver cómo el jugador queda totalmente impactado al escuchar una música proveniente del juego, totalmente desconocida y terrorífica. Pareciera una especie de canción de cuna. ¿Qué es lo que significa? Sea lo que sea, si ves a Leik, más te va a le correr. Sea lo que sea, si ves a Leik, más te va a le correr. Si te gustó el video, suscríbete para más contenido así. Comparte el video con todos tus amigos. Te ha hablado Francisco y muy buenas noches.